Daniel Amet, bienvenido a Radio Capital. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. ¿Qué respuesta tendrías para la primera pregunta? ¿Ha sido el mejor año de lo que conoces de las selecciones menores en el fútbol? ¿Pero no ha sido el mejor año? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué falta? Sí, más que nada, este año lo que puede marcar es el tema de que con determinadas medidas el cambio es posible. Pero bueno, nos faltan más pasos todavía para que esta consolidación que uno pretende sea realmente fuerte, sólida y que sí nos permita proyectar diez generaciones de jugadores para el futuro. ¿Qué hay, Daniel, en estos momentos? ¿Más competencia a partir de la reserva, del Proyecto 2020, de Creciendo con el Fútbol, de la Copa Federación? ¿Hay más competencia y al haber mayor competencia se amplía el universo? Sí, sí, pero la competencia todavía no es suficiente. ¿Qué falta? Y nosotros necesitamos competencia entre edades de 14 a 17 años, 18 años. Nosotros hoy en el Tomeo Reserva nos genera una competencia entre 18, 19, 20 años. Y cuando hablo de competencia no hablo de competencia solo de Lima, si estoy hablando a nivel federal. Nosotros tenemos que aprovechar los 30 millones de habitantes que tiene Perú, no los 6, 8 que tiene en Lima. Ajá. Entonces, la competencia, si bien con Creciendo con el Fútbol se ha masificado el fútbol a nivel nacional, se hizo a nivel amateur, no a nivel profesional, es el paso. Hoy, un chiquito de 13, 14 años que está en Tarapoto, la única forma que siga ligado al fútbol profesional es si se viene a Lima. La posición tiene que esperar hasta los 18 años para recién tener una oportunidad en un equipo que juega a nivel nacional. Entonces, eso es una asignatura pendiente importante. Y también otro punto importante que va a promover juveniles, y que, bueno, que en definitiva es un problema importante, que también van pagando los jóvenes cuando van a una competencia importante, es el tema del roce en primera división. Y para esto, nosotros tenemos una clara muestra a través de jugadores de 38, 40, 40 y pico de años que completan la población del fútbol profesional, que tienen cabida en el fútbol producto de que no hay salida de juveniles. Entonces, si eso se produjera, el auge juvenil sería muy grande y por ende la estructura de selecciones mayores sería muy grande. ¿La bolsa de minutos es una buena decisión? Sí, es una buena decisión, pero yo lo haría más fuerte todavía. ¿Cómo así? La Liga de Ecuador, por ejemplo, desde enero de este año, tiene categoría 95 en primera división, obligatorio. Quiere decir que un 95 entra en campo y si sale de la cancha tiene que entrar otro 95. Quiere decir que en Perú están haciendo base y esto viene como hace 6, 7 años, ¿no? Entonces hay generación, imagínense, hay 7 generaciones de jugadores de 18 años que vienen jugando en primera a partir de esa edad. Quiere decir que ese nivel competitivo, esa evolución, ese crecimiento es enorme y hay una renovación por ende grande del fútbol ecuatoriano por este tema. Acá la medida de la bolsa de menores es muy buena, pero se han gestado grandes cambios importantes en el fútbol peruano, por eso no es casualidad lo que está pasando con selecciones juveniles. Pero yo pienso que tenemos que ser aún más ambiciosos y ir por más. Debería ser de la edad del siguiente sub-20, es lo que te entiendo. Exactamente, exactamente. La 20 del 2015 tendría que ir con jugadores que ya tengan 30 partidos en primera cada uno, no como fue quizás la sub-20 pasada que, como se comentaba, Renato Tapia que era uno de los centrales, jugaba en Ventín, no tenía experiencia ni siquiera en torneo de reserva y Miguel Araujo era un chico que recién estaba compitiendo en torneo de reserva y enfrentaron a Nico López de la Roma y Betancur del PSD de Holanda. Entonces esa diferencia de experiencia la paga caro el juvenil peruano. Entonces, vuelvo a repetir, se está gestando un cambio importante, pero necesitamos más y más y más y no ser conformistas y atacar todo para que este cambio en el fútbol no se produzca dentro de 10 años, sino ya. Estamos hablando con el profesor Daniel Amet, responsable técnico de la selección peruana que ha participado en los Juegos Bolivarianos, llevándose la medalla de bronce. Profesor Amet, ¿cuál es o qué es lo que debemos perseguir? Porque la gente en nuestro país, que no es un país acostumbrado a asistir a citas mundiales en torneos de fútbol, ¿cómo debemos asumir nosotros la responsabilidad de una selección menor? ¿Como una cantera para la mayor o como una selección que nos dé clasificaciones a mundiales en este momento del fútbol peruano tal y como usted lo ha visto? La pregunta es muy buena. Para mí es una asociación. El objetivo de ganar es innegociable. No puede haber jugador, entrenador que no percibe ese objetivo. Nosotros, por ejemplo, fuimos a los bolivarianos y el oro era el objetivo. No había otro objetivo a nivel competitivo, hablando de la competencia directa que teníamos. Pero el objetivo mayor de este tema y el análisis, la conclusión profunda que se hace de esta incursión que se tuvieron los bolivarianos, se basa en la evolución que ha tenido cada jugador, en cómo ha respondido ante la expectativa del miedo escénico de jugar contra 20.000 personas, de una competencia exigente contra rivales exigentes, y a partir de esa conclusión uno analiza cuál es la perspectiva y cuál es el futuro que hay y cuál es la población que puede haber para una selección mayor. ¿Hay futuro? Hay un futuro enorme, hay un futuro enorme, pero ese futuro enorme, como lo voy a decir, nosotros tenemos que seguir dándoles armas a estos chicos, hay que seguir dándoles armas, cada vez armas más importantes, que les permitan cuando entren a un campo de juego ser más sólidos, confiar más en sus fuerzas, y bueno, eso es una tarea de todos, y es un camino que hay que empezar a avanzar, desde aspectos formativos, desde modelos de formación en todos los clubes, desde inferiores, en los 16 clubes mínimos de primera división de fútbol peruano, no puede haber dentro de esos modelos formativos que haya competencia en esos 16 clubes de fútbol peruano, entre 15, 17 y 20, en la parte de la primera división, y bueno, todos esos mecanismos, capacitaciones, formar 10 coordinadores importantes, y que esos clubes que empiezan a tener inferiores tengan el apoyo de un modelo ya establecido, y bien ya evaluado, entonces bueno, a partir de varios minutos de menores, y el menor en primera división, ahora se ha adoptado en Copa Perú un 95, que eso es fantástico, porque todas las regiones del país... Claro, con la cantidad de equipos en Copa Perú, tener un 95 por equipo también va a permitir ampliar el universo. Ha sido muy importante, en segunda sería importante también que se aplique esa medida, bueno, hay que seguir avanzando, el tema se está avanzando, se está teniendo una gran intención de cambio, pero bueno, uno es quizás demasiado exigente a la hora de soñar con los cambios, y bueno, es importante que cuanto antes se gesten, más rápido vamos a estar a ese nivel competitivo a nivel mundial, que a mí me parece que es algo que el pueblo peruano merece, porque es un pueblo futbolero, y siento que tiene con qué llegar a buscar ese objetivo. Daniel, una última pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Hay alguna reunión pendiente con la Federación Peruana de Fútbol para el futuro? No, yo seguramente en esta semana me juntaré a evaluar lo que pasó en este proceso, y bueno, habrá un diálogo sobre este tema. ¿El futuro puede continuar sin el nombre de Daniel Amet, el proyecto? Es que yo, mi gran sueño es que en el fútbol peruano las cosas no se, los cambios o las estructuras no se basen en los nombres, sino se basen en los programas formativos, en los métodos o en los procesos ya operativos instalados, y que la gente que va llegando se vaya adaptando a una estructura, no que cada uno que llegue cree una estructura. Entonces hay que trabajar justamente en eso, en crear estructuras para que el que llega ayude a perfeccionarlas, pero no a cambiar algo que está bien hecho. Listo Daniel, muchas gracias, un abrazo.